¿Cuántos minutos? Pues, pues, agredulce no, tristeza, tristeza porque, bueno, creo que el fútbol y el deporte también tiene situaciones de este tipo, ¿no? Cuando lanzas la moneda y sale cruz como en esta ocasión, pues lógicamente, pues uno se va triste, ¿no? Creo que hemos vivido un mes y medio en Puente Vedra el auténtico sueño, ¿no? De una comunión entre aficionados, entre equipo, nos hemos enganchado todos mucho, unos a otros, ¿no? Y creo que hemos tenido un final, no para nada, con la trayectoria del equipo, no quiero lógicamente que pase el tiempo sin visitar a la Corcón Y de verdad ese abre el corazón, ya se le ha dicho, es un misterio de los jugadores Que dentro de 15 días, pues, sea el equipo de segunda, ¿no? De verdad, tiene un muy buen equipo para la categoría y por la trayectoria de la carrera regular Y ahora, pues, en los otros partidos nuestros y demás, creo que, bueno, es justo que de cero, ¿no? Si consiguen pasar a la siguiente ronda Pero, bueno, hoy nos hemos enfrentado desde con 11 amarillos y a un señor que no iba de amarillo, pero que ha sido el mejor de ellos Para mí lo peor, y lo digo ya tranquilo, bueno, para mí lo peor de un juez deportivo es que no sea justo Es decir, que sea injusto, que sea cobarde, que no sea valiente Y hay algo que a mí me indigna, sobremanera, no había mal, y es que se dedique a insultar a los futbolistas dentro del campo Cuando te dice un futbolista o dos, y uno ha sido cocinero antes de fraile Me han dicho algo, me ha insultado, pues, pues, creemos que la situación, la tensión Cuando te lo dicen los 14 que han participado Cuando se les llama payasos a los futbolistas, cuando se ríe de ellos, cuando se marca los goles Me indignan mucho, me indignan mucho Yo creo que un árbitro es lo último que debe hacer No debe ser de los deportistas que están dentro Vayan ganando, vayan perdiendo Entonces, me parece que, ojalá, creo que el fútbol español no merece No merece que personas así ascien Futurísticamente ha habido, para mí, una jugada fundamental que ha cambiado todo de venir Que ha sido el entrenante En una primera media hora, en la cual Montevera ha hecho un muy buen fútbol Le ha dado mucho a pintor al ataque Hemos tenido ocasiones de gol Ellos han tenido que variar el dibujo táctico dos o tres veces Dicho por su míster, no por mí Y luego la jugada del penalti Puede ser penalti No puede ser, no puede ser Tampoco lo puedes ver, sencillamente, desde mi posición Te quedas con uno menos Te marcan un gol Pero es que a los cinco minutos hay otro del libro Del libro sobre la dipendida Que ese no tiene valencia para pitarlo El ante sí, el ante tú y el de cinco minutos El equipo visitante no Y el equipo local sí Y ya, pues, el partido, obviamente Se paga por unos derroteros En los cuales, pues, ha cambiado absolutamente todo Todo Marte, el caso de un segundo gol tiene una estrategia La bala de medir Pues es distinta para los dos Y me fastidia un montón hablar de árbitros Porque, de verdad De verdad Que en toda mi tradición en Pontevedra Creo que es Creo que es la tercera vez La tercera vez Y fundamentalmente en Playif ha sido dos Casi siempre esperas que sean los mejores Y no sé qué ocurre De verdad Cuando más tensión manejamos todos ¡Gracias!